hola buenos días mi gente bonita aquí estamos en el en el restaurante la hijo con mi esposa maria y el tío churro de tu luca y sus vídeos va a comerse esto que está aquí hoy en día ese taquito de huevito con bacon bien sabroso y delicioso y chupetes y esa quesadilla que está ahí y esos pan que hizo un man, ni papa que me trajeron santo cristo y hay un cafecito, cafecito ahí y aquí está la salsa para poner dices que me estás volviendo para allá quien? escutas la salsa que el teléfono está allá donde? y aquí espero que les guste mi gente bonita este vídeo se ha desagrado que el tío churro truque sus vídeos te está riendo mi amor, te acuerdas que te ríes de mi porque no sabes qué decir cabrón si me traigo algo en mi rodilla y me duele mi vida algo me picó una araña mi esposa bien bonita se ve que tiene un sueño que huy 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 y los panques y los panques y esa papa tu vas a hacer como 4 cosas el tío churro vas a vivir en panso se baila la carga baila de hadas con un tío churro voy a traer la carga de la hadas y aquí disfrutando un desayuno para mi amiga Norma su esposo para la amiga gris palomar su esposo para todos para todos en general les mandamos saludos gracias gente bonita espero que les guste este bien sea de sabor y aquí continuamos continuamos con el vídeo lo va a ser de unos 3 minutos y tantos eso es lo que se va con mi esposa María ahí se los muestro es poquito un poquito y otro poquito más no, el señor churros va a ir con la carga ladeada la carga ladeada una quesadilla pan cakes y papa ¿cómo se llama? patrón esa papa patrón y ese tacote de de taco de huevo omelé ¿cómo se llama? omelé omelé se ve que está rico está de chupetes tío Faustino ay pero cuando venga a visitar aquí lo voy a traer a comer para que esa comida está de chupetes y luego que venga a darse aquí no, yo no sé cómo le va a hacer aquí los churros pa para empacar todo eso mira tú ahí bien ladeado todo ese tacote la quesadilla pero le van a bajar los dientes al pobre carrito oh my ay tío Faustino y ahí hay otro tú y ahí está mi esposa y ahí está mi esposa María me está chiquito y ahí está mi esposa y ahí está mi esposa no, no, no no, no, no no, no, no Al tío Coco y la tía Gureli y a Lili muchas bendiciones. Al tío Chodri y la tía Esperanza y Carmelo muchas bendiciones para ellos. Gerardo Torres muchas bendiciones para ellos. Saludos para él y toda su familia muchas bendiciones. A mi amigo Gerardo Torres y al amigo Lupillo muchas bendiciones para él. Al encho 82 muchas bendiciones para toda su familia igual que está allá en Chicago a ver si un día lo vamos a visitar o el que me venga a visitar al canciller Washington. Aquí lo esperamos su casa es mi casa. Y aquí lo esperamos de verdad mi amor al amigo Tachidito igual le mandamos saludos y muchas bendiciones para toda su familia. Y su esposa Hilaria muchas bendiciones para ellos yo los cuido y los guardan los caminos siempre. Y aquí andamos dijeron al tío Coco por así. Aquí andamos comiendo echándose una comidita una leve comidita. Quieren una leve comidita para que la vea la tía Julieta. ¿Cuánto es esto? A mi está allá en el Aijua en el Aijua allá en el Aijua 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 en Washington. Y la amiga Aijua no nos ha hablado. Ahí espero su llamada amiga Aijua si es que nos habla y tiene el número de teléfono para que nos llame. No tenga pena aquí la espero su llamada. Yo la quiero, quiero hablar con usted y queremos conocerla y visitarla. Y le mando saludos al amigo del diario. Muchas bendiciones para toda su familia. Desde allá hasta California. Le mando saludos a todos en general. Y aquí le doy fin este video y muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Les dice el tío Churros de Toluca y suscríbesen y denle el like. Y compartan el video y les doy gracias. Y Dios me los bendiga. Y mi esposa se despide. Adiós. Estoy afelancando.